Buenos días mis queridos educandos Vamos a trabajar hoy en aplicaciones de la integral Lo que tiene que ver con los centros de masas Interpretando este premaso recuerden Como es el punto aquel igual La masa que hay de aquí para Desde este punto para arriba Es la misma masa que hay de ese punto para abajo E igual la misma masa que hay de ese punto a la izquierda Es la misma masa que hay de ese punto a la derecha ¿Listo? Lo que vamos a llamar centro de masa Centro de masa Entonces tenemos esta situación Tenemos un plato semicircular Y me piden o demuestre que El centroide que hay en ese punto Es coordenada 0,4R sobre 3P ¿Listo? Nosotros evidenciamos gráficamente Que la masa que hay a la derecha Es la misma masa que hay a la izquierda ¿Si lo observas? Perdón, el área Que el área que hay a la derecha Es la misma área que hay a la izquierda Entonces la coordenada de X Debe pasar por 0 ¿Cierto? Porque la misma masa que hay hacia allá La Y hacia acá Ahora ¿Dónde queda Y? Porque si nosotros traslamos Por este punto tenemos que demostrar Que el área que hay a la derecha Que el área que hay a la derecha Es igual a el área de abajo O vamos a demostrarlo pues Vamos a determinar en que coordenadas Si vamos a encontrar allí ¿Listo? Tenemos esta circunferencia Entonces Necesitamos hallar que barra Llevar la distancia en Y donde está el centro de masa ¿Listo? Por fórmula es igual a 1 sobre 2A Integral de menos R a R De Y En este caso ya ¿Quién es? Miren aquí me están dando los otros Me están dando todo Y igual a R a 2 menos aquí 2 Vamos a ir desde menos R a R ¿Listo? Entonces El área de la circunferencia Yo sé que el área de la circunferencia Es igual a pi R al cuadrado Pero como tengo Una circunferencia Entonces nuestra área Que va a ser igual A pi R2 sobre 2 Porque es la mitad Vamos a trabajar con la mitad ¿Listo? ¿Listo? Entonces me quedaría Aplicar nuestra ecuación ¿Ok? Me quedaría igual a 1 sobre 2 Por el área que tenemos Que es igual a pi R sobre 2 Se me cancelan los 2 Integral de menos R a R De O Como aquí tengo La raíz cuadrada Elevar al cuadrado ¿Qué pasa con ellos? Se cancelan Aquí me queda R cuadrado menos X cuadrado Con respecto a X ¿Listo? Miren Esta es la fórmula Esta es la fórmula Me dice que Y Va a ser igual a 1 sobre 2A Integral de menos R a R De F de X al cuadrado Por respecto a X Entonces al estar elevado al cuadrado Se cancelan las raíces Me queda alrededor de los equitos Ahora Integremos esto Entonces aquí Como cancelé el 2 Aquí me queda 1 sobre pi R cuadrado 1 sobre pi R cuadrado Aquí Como vamos a integrar Respecto a X Entonces R es una constante Entonces R es una constante ¿Cómo me queda la integral de R cuadrado? R cuadrado por X Menos la integral de X cuadrado X3 sobre 3 Lo vamos a evaluar De menos R a R O más fácil De 0 a O más fácil 2 veces De 0 a R Tú lo puedes integrar De menos R a R Como el área es simétrica Como Como la función es simétrica Respecto a Y Entonces tenemos que trabajar Que estar a tener 2 veces esta área ¿Cierto? Entonces lo que es 2 veces De 0 a R Entonces aquí también La podemos aplicar La podemos colocar Así como De menos R a R O dos veces De 0 a R ¿Para qué lo coloco así? Para que sea más fácil De encontrar Mira que cuando vale 0 Esto sobre B0 Esto sobre B0 Menos cuando vale R Esto me queda R al cubo Menos R al cubo Sobre 3 Ok Opero todo y obtengo Obtengo que me da 4R sobre 3pi ¿Me dicen Tendré mis queridos A los cargos? Sí Ahora veamos otro Tenemos Vamos a determinar El centroide De esta región La función que yo les doy Es Y igual a R de X ¿Listo? Entonces Vamos a encontrar X barra X barra es igual a 1 sobre A Integral de 0 a 1 De X De X de X ¿Listo? Entonces antes de comenzar Nosotros tenemos que Conocer el área Entonces para conocer el área Voy a integrar Voy a integrar Esta función Entonces me queda Integral de 0 a 1 De raíz de X Es el mismo que tener X a la que? A la 1 medio Con respecto a X Integro de X Me queda X a la 3 medios Y divido 3 medios Lo voy a evaluar ¿De dónde? Estamos evaluando Aquí esta área De 0 a 1 Entonces Cuando vale 0 Esto se vuelve 0 Cuando vale 1 ¿Ok? 1 a la 3 medios Me da 1 Entonces me da 2 tercios Yo ya sé Que el área En toda esta área Mide 2 tercios Entonces ahora Si me devuelvo el ejercicio Aquí el barra acá Es igual a 1 sobre el área Si el área Es 2 tercios Entonces 2 sobre 3 Aplicar la área La primera área ¿Listo? Integral ¿De dónde a dónde? De 0 a 1 ¿De quién? De X Por F de X Y F de X ¿Quién es? Es X a la 2 medios Con respecto a X Multiplico esto acá ¿Qué me queda? X a la 1 Por X a la 2 medios Sumo los exponentes De 2 medios No es 1 medio Me queda X a la 3 medios Integro de X a la 3 medios ¿Y qué me queda? X a la 5 medios Divididos 5 medios Entonces los pasan al numerador Multiplico acá ¿Puedo evaluar primero De dónde a dónde? De 0 a 1 Cuando vale 0 Todo esto se vuelve 0 Cuando vale 1 Esto me queda 1 a la 5 medios 1 2 quintos Entonces me queda 3 medios Que multiplica por 2 quintos Si alcanzarán los 2 Que obtengo Que X barra Es igual a 3 quintos ¿Vendiendo? Si yo me voy Entonces Dividido de X es 5 Entonces para aquí En el tercer Entre 5 partes Entonces en el tercer Va a encontrar el punto 4 3 quintos Ahora ¿Cómo hay que llevarla? La ecuación para allá Llevarla es 1 sobre 2A Integral En este caso sería De 0 a 1 Debe de X al cuadrado Por respecto a X Aquí resulta más sencillo En el sentido de que Se nos van a cancelar Las raíces Entonces ahora 1 sobre 2A Yo sé que el área El área Perdón Es 2 tercios Entonces aquí me quedaría 2 tercios Entonces pasaría En el numerador Y 2 por 2 4 Por eso tengo El 3 cuartos Integral de 0 a 1 De F de X ¿Cuál es la raíz En vez de X ¿Cuál es? Raíz de X ¿A la qué? A la 2 Con respecto a X ¿Qué pasa aquí? Se cancela la raíz Entonces me queda 3 cuartos Integral de 0 a 1 De X Con respecto a la integral La integral de X ¿Qué me queda? X al cuadrado sobre 2 Lo de valor ¿De dónde a dónde? De 0 a 1 Entonces cuando vale 0 Esto me vuelve 0 Cuando vale 1 Esto me da un n Entonces multiplico 3 por 1 Y 4 por 2 3 por 1 3 y 4 por 2 8 Encontrando que Lleva a 3 Igual a 3 octavos Entonces Tú vas Entonces divides Divides En 8 partes En 8 partes En el segmento Aquí Donde está 3 Va a quedar 3 octavos Entonces ¿Cuál es el centro? O el centro de más Es este de coordenadas 3 quintos Coma 3 octavos Miren Queridos educandos